Nada se compara a lo que me hace sentir Es correr, gritar, vivir Besar el cielo y rezar por mi Recen por mi Porque, porque me vaya bien contigo Porque, porque se Nada se compara a lo que me hace sentir Es correr, gritar, vivir Besar el cielo y rezar por mi Recen por mi Porque, porque me vaya bien contigo Porque, porque se Nada se compara a lo que me hace sentir Es correr, gritar, vivir Besar el cielo y rezar por mi Recen por mi Porque, porque me vaya bien contigo Porque, porque se Nada se compara a lo que me hace sentir Sentir es correr, gritar, vivir, besar el cielo y rezar por mí, recen por mí, ¿por qué? Porque me vaya bien contigo, ¿por qué? Nada se compara a lo que me hace sentir, es correr, gritar, vivir, besar el cielo y rezar por mí, recen por mí, ¿por qué? Porque me vaya bien contigo, ¿por qué? Nada se compara a lo que me hace sentir Es correr, gritar, vivir Besar el cielo y rezar por mí Recen por mí, porque Nada se compara a lo que me hace sentir Es correr, gritar, vivir Besar el cielo y rezar por mí Recen por mí, porque Porque me vaya bien contigo Nada se compara a lo que me hace sentir Es correr, gritar, vivir Besar el cielo y rezar por mí Recen por mí, porque Porque me vaya bien contigo Nada se compara a lo que me hace sentir Es correr, gritar, vivir Besar el cielo y rezar por mí Recen por mí, porque Porque me vaya bien contigo Nada se compara a lo que me hace sentir Es correr, gritar, vivir Besar el cielo y rezar por mí Recen por mí, porque Porque me vaya bien contigo Nada se compara a lo que me hace sentir Es correr, gritar, vivir Besar el cielo y rezar por mí Recen por mí, porque Porque me vaya bien contigo Porque Nada se compara a lo que me hace sentir Es correr, es correr, gritar, vivir 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 Recen por mí, porque Porque me vaya bien contigo Porque 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 Nada se compara a lo que me hace sentir Es correr, gritar, vivir Besar el cielo y rezar por mí Recen por mí, porque 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 Me vaya bien contigo Porque Porque Es eliminated A lo que me hace sentir Es correr, gritar, vivir Ir Es correr, gritar, vivir Porque Es correr, gritar, vivir Besar el cielo y rezar por mí Recen por mí, porque ¿Por qué? Porque me vaya bien contigo ¿Por qué? Porque se... Nada se compara a lo que me hace sentir Es correr, gritar, vivir Besar el cielo y rezar por mí Recen por mí ¿Por qué? Porque me vaya bien contigo ¿Por qué? Porque se...